... Indudablemente que es la parte más importante para el desarrollo. Y creo que hoy la presencia del licenciado, del maestro Álvaro Vizcaíno, confirma el interés del gobierno de la República de trabajar de manera coordinada con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales, que juegan un papel muy importante en las tareas de seguridad, sobre todo en la parte de prevención. Y decirles que habremos de continuar con estos esfuerzos de coordinar las acciones que le correspondan a cada una de las instancias para poder dar los mejores resultados en esta materia. En materia de seguridad, nunca podemos pensar que ya hicimos de una vez y para siempre todo lo necesario. Todos los días hay que innovar. Todos los días tenemos que estar atentos a las nuevas condiciones en las que se mueve el crimen y que solo teniendo un esquema que nos permita de inteligencia para saber qué es lo que está pasando, dónde podemos evitar que las cosas sucedan. Y una vez, obviamente, cuando las cosas suceden, tenemos que tener la confianza también de las instituciones para que los ciudadanos puedan denunciar. Porque en la medida que los ciudadanos denuncian, en esa medida podremos tener mayor eficacia para poder combatir los hechos delictivos, para poder generar el castigo y que se haga justicia. Que eso, ante los ojos de la sociedad, es una acción muy importante, el de poder hacer justicia, que realmente los que delinquen, los que lastimen a la sociedad, se les pueda iniciar y seguir un proceso hasta lograr una sentencia condenatoria. Por eso, hoy que llevamos a cabo esta reunión del Consejo... ¡Gracias! ¡Gracias!